Tras el anuncio de la JET de iniciar las investigaciones sobre los hechos que produjeron el conflicto armado en Nariño y que dejó miles de víctimas, especialmente indígenas de las comunidades Aguad, y en la que según los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, se verían inmersos exintegrantes de la AFAR, hoy convertida en partido político y algunos agentes del Estado, los jueces de ejecución de penas de Nariño trasladaron sendos de expedientes de desguerrilleros de la AFAR a los juzgados en Bogotá. Daba la facultad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decretar la amnistía de yure y para decretar la libertad condicionada, no la condicional. Estas eran unas medidas provisionales, entre tanto comenzaba a ejercer sus funciones la Justicia Especial para la Paz. En este momento es conocido por la Unión Pública, que ya la JEP está actuando y naturalmente la obligación de nosotros los jueces es enviar esos documentos o todas esas providencias que decretamos con respecto a todos los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según Andrade, será esta la Corte de la JEP la encargada de confirmar o aumentar la pena impuesta por la Justicia a quienes en Nariño participaron en los hechos contra las comunidades indígenas. A ver, aclaremos que nosotros no condenamos, nosotros ejecutamos las penas de los jueces de conocimiento que son quienes condenan a las personas que reciben las sentencias respectivas. ¿En ese caso podemos decir que no es cosa juzgada? Es cosa juzgada frente a la situación que llegó hasta la ejecución de la pena, pero en este momento ya será la JEP quien tenga que revisar lo que pasa con cada una de las personas que fueron beneficiadas con la amnistía de Iure o con la libertad condicionada.